Cuando lloro y vuelvo una vez y se le vende a mí Yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar Yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue nunca fui donde yo la dejé Fue nunca fui donde la abandoné Café Fue nunca fui donde la vi aún Café Y no quise escuchar Café Cuando lloro y vuelvo de una vez me engañó El dolor me hace creer que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me bate y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café Oh, yo no sé qué voy a hacer Su ausencia me bate y yo no puedo volver Fue en un café donde yo la dejé Fue en un café donde la abandoné Fue en un café donde la vi llorar Fue en un café y no quise escuchar Fue en un café Fue en un café